Bienvenidos sean todos a esta nueva plataforma de clases virtuales preparada por la biblioteca. Para este primer video quisiera aclarar algunos puntos, sobre todo las estrategias que utilizaremos para poder optimizar tu aprendizaje. El punto número uno que tocaremos será el repaso. Todas las clases tendrán una pizarra resumen previa antes de realizarse. Se subirá la clase a un drive fijado en la parte principal de la página, en donde tú podrás descargar la clase completa y revisarla un día antes de la clase que se dará. A esto se le conoce como aprendizaje significativo y es muy recomendado en diversos países. Entonces lo que buscaremos es que aprendas significativamente, que te relaciones con el conocimiento con pequeños conocimientos previos a tu aprendizaje. Además de esto contarás con una bibliografía previa. O sea, te voy a dejar algunos libros, te voy a dejar algunas lecturas para que puedas revisarlas antes de las sesiones que llevaremos. El segundo punto que vamos a tocar será la elaboración. Es bien sabido que necesitamos que tú participes como estudiante para que puedas mejorar. Para eso diseñé este punto de elaboración, que lo vas a llevar de la mano con un punto también, es el punto tres. Que es el punto de la organización. La elaboración consiste en que tú, desde tu hogar, vas a elaborar resúmenes de las sesiones que nosotros llevemos a cabo. Solo vamos a llevar dos sesiones en una semana académica. Bien, la sesión uno se tomará los jueves y la sesión dos los martes. Entonces, es entendido que el viernes, después de la sesión uno, y el miércoles, después de la sesión dos, vas a tener que elaborar un resumen de lo que has aprendido y de lo que has leído. Este resumen, tú, como alumno, lo tendrás que subir a un drive para poder evaluarlo, para poder revisarlo y para poder aportar a esta comunidad que estamos creando. Necesito que formemos una interacción, ¿entendido? Necesito saber qué es lo que tú sabes y qué es lo que no sabes. Si es que estás haciendo mal tus resúmenes, ¿qué cosas podrías hacer para mejorarlos? Recuerda que siempre maneja un 25% de la información original para la elaboración de resúmenes. Por ejemplo, si vas a leer algo que tenga seis páginas de contenido, tu resumen debería tener una hoja y media de contenido, ¿bien? Sobre estas seis páginas. El siguiente punto es la organización. Entonces, yo voy a necesitar que después de este resumen, también adjuntes un organigrama de lo que has estudiado. Por ejemplo, vas a poder escoger entre cuadros sinópticos, entre mapas conceptuales o entre líneas de tiempo, que son ejemplos de organigramas que puedes utilizar. Esto con la finalidad de que puedas sintetizar la información en palabras puntuales. Entonces, te enseñaré cómo hacer un organigrama correcto también, justamente en estos videos que iré subiéndote para orientarte sobre todo en este proceso de aprendizaje. Y de mi parte, lo que yo voy a ir aportándoles será la supervisión de lo comprendido. Con un grupo de voluntarios que están trabajando con nosotros, subiremos un simulacro virtual todos los domingos para que puedas verificar lo aprendido. Entonces, este simulacro tendrá el contenido de las dos sesiones, sesión 1 y sesión 2 de los cursos que vayamos desarrollando. Entonces, este simulacro se calificará de tres formas. La calificación tradicional, que es del 0 al 20. La calificación según admisión, que es contando, digamos, preguntas correctas 20 puntos, preguntas incorrectas 1.125 puntos restados. Y una calificación extra que estamos implementando, que es la probabilidad de acierto. O sea, según el área que vayas, nosotros vamos a darte la probabilidad de cuántas preguntas correctas puedes responder en este curso. Por ejemplo, digamos, para lenguaje, en áreas de salud e ingenierías, vienen siete preguntas de lenguaje. Entonces, esas siete preguntas de lenguaje, imagínate que según los resultados del simulacro que nosotros te ofrezcamos, obtienes que únicamente cuatro de siete pueden estar correctas. Entonces, más o menos vas a ir con una idea y con una seguridad al examen de que vas a responder al menos cuatro preguntas correctas, según lo que vamos a ir evaluando. Y esta evaluación va a ser progresiva. O sea, vamos a seguir evaluándote, 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 hasta el punto en que mejores. Y esa probabilidad de acierto aumente lo más posible, obviamente. Tampoco vamos a hacer milagros en este programa. Pero sí vamos a buscar que reduzcas los fallos en cada una de las preguntas. Y por último, el último punto que quiero tocar es el autocontrol emocional. Esta parte la tenemos que trabajar juntos, por eso te pido interacción en este programa. Es bien sabido que la motivación puede ser extrínseca o intrínseca. Puede motivarte a agentes externos como puedes motivarte tú mismo. Entonces, nadie te va a dar su motivación hablándote, digamoslo así. Yo no puedo contagiarte mi motivación. No sé, un profesor no puede contagiarte tu motivación. O tus padres no pueden contagiarte su motivación. Entonces, esa motivación la vas a tener que encontrar tú. Simplemente te vamos a dar las pautas para tener un control de esto. Y sobre todo, voy a pedirte que participes en las sesiones de metacognición. Que se darán los domingos también. Estas sesiones de metacognición son para poder saber cuánto sabes, cuánto estás aprendiendo. Y esto va a ser una participación con todo el grupo que estamos formando. Para que cada uno escuche, tanto las experiencias que tienen los otros alumnos, como las experiencias que yo les puedo compartir. Entonces bien, espero que quede claro las estrategias que seguiremos en este programa. Cualquier duda o pregunta de alguno de estos puntos puedes dejarla en los comentarios. Seguiré subiendo videos de este tipo para informarte, para comunicarte de las cosas que estamos realizando aquí en el programa. Y ahora ya junté también un planner con la organización de la semana académica que tenemos para este primer curso, que es química. Este curso ganó por encuesta prácticamente. Entonces se realizará una segunda encuesta para saber el segundo curso. Pero para esta primera oportunidad desarrollaremos el curso de química. Bien, entonces espero verte en las clases. Y pues, bienvenidos a la biblioteca. Gracias. Gracias.